Vamos a ver moneros tal para cual de Alarcón, se acabaron los borregos, están despedidos dice el ganso, pero quien saltará con estilo, pero quien saltará con estilo la cerca de los sueños, acuérdense que los borreguitos se cuentan borregos cuando uno sueña, tengo un especialista en maromas y ahí está el chairito, mírelo, como lo ve al chairo, es típico no, chancla, pantalón de mezclilla, saquito de cuadros, melena, ese se parece a Ricardo Anamán como hace 40 años no, hacer un aeropuerto en Santa Lucía porque los que no tienen proyecto ejecutivo será el reino de los cielos, tómala, hacer una refinería en Tabasco, tengo un agujero en el bolsillo, de ahí sale petróleo wey, construir el tren maya, como se dice chuchú en maya, te esculcan, y que sean pacíficas las asambleas de su partido, en verdad os digo que es más fácil que no haya tiros en un operativo para capturar a Ovidio, que no las haya en una asamblea de morena, no, bueno, está peor las asambleas de morena, hay más balazos ahí que deteniendo al chapito, cuarta transformación, este es el cartón de Calderón, de Benito Juárez más Gandhi más Cristo igual, adivine quién, Luis Echeverría no, bueno, está buenérrimo, ni uno más le dicen a la muerte, quiriquisiaca, ciriquisiaca, no sé cómo se dice, bueno, está muy bueno también, le digo que el día de los muertos es un día al año, pero en el gobierno de López, todos los días son días de muertos, de eso vamos a hacer una editorial al ratito, el señor es mi pastor, no sean borregos, bueno, tú sí, le dices, fiches fifí, cómo ve, no, bueno, qué más, mejor que los reporteros se vayan, qué, a las, quién sabe, que no lo entiendo, a las giras, así nadie se va a enterar que se volteó, así, así nadie se va a enterar que se volteó, un camión con reporteros, ajá, no, bueno, órale, el mundo ya basta, abusos, corrupción, modelo económico, regresión, todo eso está ocurriendo en México y el mundo dice ya basta, ese México es el peor por el gobierno de López, y dónde están los ambientalistas y todos esos, no, bueno, ya no hay borregos, ve, ahí está Paco Vaca, cómo ve, ahí está la borregada, no, de veras este señor, yo no sé qué tiene en la cabeza, es verdad, en verdad os digo a los floreros, no, cómo ve, todo el gobierno es florero, pues sí, y el otro, pues es el santo, se acabaron las ovejas y nomás quedaron, qué, los bueyes, cómo, o cómo, no, esa es la idea, no, la cosa es calmada, pura idea, cheta, ya me lo sale la verdad, maquillaje, eso está muy bueno, por poquito sale la verdad, qué más tenemos, Ah, mire, vamos a ver este Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos, ¿A dónde van? O sea, por decreto ya no hay, y luego qué es lo que está haciendo en Morena, por eso es el tal desmadre, porque son una bola de borregos que quieren hacer cochinadas, bueno. Vamos a otro tema, Pemex pierde nueve meses el presupuesto para la refinería de Dos Bocas durante el tercer trimestre de 2019, Pemex registró una pérdida de 87.900 millones de pesos, con lo que se, tan solo en los primeros nueve meses del año, acumula pérdidas de 8.892 millones de dólares. Dicha cantidad supera el presupuesto total estimado para la construcción de la refinería de Dos Bocas en el mismo periodo de 2018, cuando el déficit fue de 52.800 millones de pesos. De acuerdo con un informe de la Comisión Federal de Electricidad, en otro caso, la CFE envió este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores la utilidad neta de la compañía durante el tercer trimestre de 2019, que fue de 5.000 millones de pesos. Lo anterior registra una caída de 73% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se les reportó a la Bolsa 18.407 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que la Comisión Federal y Pemex, las dos, están perdiendo cantidades bárbaras de dinero. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que adora la estulticia. La estulticia, ya saben ustedes, la estupidez, la imbecilidad. López puso al frente de todas las empresas del Estado a tontos que no saben del tema, pues por eso está perdiendo dinero, ¿no? Y además, mientras todo esto ocurre, ayer apareció, se lo presentamos, pues una inundación, es tiempo de lluvias, se inundó allá en Tabasco, como es normal. En Tabasco es una zona lacustre, ¿sí? Entonces, pues llueve tantito y se inundan y hay muchos ríos, etc. Hay manglares y todo este tipo de cosas. Bueno, pues se inunda cada rato. Llevio tantito y se inundó donde están construyendo la presa. Ahí está la fotografía donde están construyendo la presa de Dos Bocas. Ah, pero dice la señora Rocionale, que es otra locuaz, rata gorda, dice que no pasa nada. La titular de la Secretaría de Energía, Rocionale, negó que el predio donde se construye la refinería de Dos Bocas haya sufrido daño tras fuertes lluvias que se registraron el fin de semana en Tabasco. En su cuenta de Twitter, la funcionaria reconoció que sí llovió fuerte en aquella entidad, pero que la plataforma de la refinería no sufrió daños. Por su parte, el gobernador de aquel estado, Adán Augusto López, acuérdese que es lopista, también negó que las obras de la refinería de Dos Bocas se hayan visto afectadas por la fuerte lluvia. Cabe recordar que en redes sociales circularon varias imágenes en las que se observa una gran parte del terreno de la obra quedó, que una gran parte de la obra quedó inundada por las intensas lluvias del fin de semana. Hay incluso por ahí un comparativo de cómo le han dado en su maraca a toda la selva, ahí donde van a construir Dos Bocas. ¿No?